Queridos amigos, estuve orando, pidiendo al Señor que me dé alguna palabra, y lo pedía, bueno, con corazón sincero, por supuesto, y abriendo el libro, Insino Yesu, que suelo tenerlo siempre a mano, bueno, apareció este mensaje que me ha tocado verdaderamente, profundamente, y me gustaría que llegara a mis hermanos sacerdotes, porque es muy importante y porque es un mensaje que me parece la resonancia que he tenido en mí de urgencia. No lo voy a leer todo, sino algunas partes de este mensaje. El mensaje es del 28 de marzo del 2013, es justamente un Jueves Santo, ahora caigo en la cuenta, un Jueves Santo, y dice el Señor, hablando de la oración que les pedía cuando estaban en Getsemanía, Pedro, Santiago y Juan, necesitaba su oración en esa hora, así como necesito la oración de todos mis sacerdotes en esta hora final, que viene y que ya está ahora sobre mi iglesia. Solo la oración de mis sacerdotes, hecha en unión con la oración de mi corazón al Padre, podrá conservar y consolar a mi iglesia en la oscuridad que se avecina. Diez años atrás. Ruego por la oración de mis sacerdotes, por una oración de adoración, reparación y súplica. Les pido una oración sincera y perseverante, una oración que se convertirá en sus corazones en un murmullo incesante que se eleva al Padre como ofrenda espiritual. ¿Cuándo comenzarán a orar mis sacerdotes, como yo les he pedido durante tanto tiempo, todos estos siglos, orar? Quiero sacerdotes que velen y oren conmigo. Necesito a sus sacerdotes. Sin su oración, mi agonía mística se prolongará y quedará sin el consuelo de los amigos que he recogido para permanecer conmigo, en las pruebas que pronto acosarán a mi iglesia, mi pobre y frágil esposa. La crisis de mi sacerdocio continuará y empeorará aún más, a menos que mis sacerdotes, los amigos elegidos de mi corazón, abandonen las vanidades y las búsquedas vacías de este mundo, de este mundo pasajero para convertirse en adoradores, en espíritu y verdad. Yo rogué a mis apóstoles que velaron y oraron y ellos durmieron. Todavía suplico a mis sacerdotes que velen y oren y todavía duermen. Inclusive en esta hora, cuando mi iglesia los invita a permanecer conmigo, a permanecer cerca de mi presencia real y a no abandonarme en la oscuridad y el terror de esta noche. Donde están mis sacerdotes, los espero, yo los llamo. Deseo que dejen todo lo demás para ofrecerme su compañía, su presencia, su amor sin palabras y sus lágrimas. Los que responden a mi súplica y al primer mandato dado a mis apóstoles son todavía demasiados pocos. Cada primer mandato es velen conmigo y oren conmigo. Ofrécete para que otros puedan encontrar su camino a mis altares y aprendan que no hay dulzura, consuelo ni presencia como la dulzura, el consuelo y la presencia de que yo les ofrezco en el Santísimo Sacramento que ellos mismos consagran para mi iglesia. Las palabras que te he dado no son dadas solo para ti, sino para los sacerdotes que te enviaré. Comparte con ellos este deseo de mi corazón por sacerdotes que velen cerca de mis altares y permanezcan en mi presencia, aunque esto signifique abandonar cosas que son en sí mismas inocentes, buenas y gratificantes. Esta hora ya es tarde. Esta hora ya es tarde. Pronto no quedará tiempo para ofrecerme la oración y el compañerismo que siempre he buscado y sigo buscando de mis sacerdotes. Digo esto no para causar pánico o miedo, sino porque los sacerdotes deben empezar a darse cuenta que el pedido hecho por mí a mis apóstoles en Getsemaní perdura. Es mi petición aquí y ahora y no es menos urgente hoy de lo que lo fue en aquella horrible noche en Getsemaní que ellos comiencen a cumplir la primera petición que hice a mis sacerdotes, el primer mandato que les di, velar y orar. Solo entonces vivirán para ver el esplendor de mi gloria en el día de mi regreso. Bueno, esto lo quiero compartir si es posible que les pueda llegar a mis hermanos sacerdotes porque lo siento realmente como este llamado urgente de esta hora. Alabado sea Jesucristo. Como nota agregada, ahora me doy cuenta que justamente hoy 28 de marzo del 2023 el Señor me dio esa palabra del 28 de marzo del 2013. Diez años exactos de diferencia.